Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Belén, esto es Todo lo que leo y hoy os traigo todas aquellas lecturas que me gustaría leer durante el mes de octubre. Bien, octubre es un mes bastante problemático. Ya veréis que el tibiar que os voy a presentar ahora es un tibiar prácticamente imposible. Yo ya sé que no me va a dar tiempo de leer todo lo que quiero leer pero yo os voy a enseñar lo que me gustaría leer. Primero os enseñaré aquellas lecturas que voy a leer sí o sí porque me entran con el club de lectura y luego os haré mi reto para el Cozy Win. Bien, aquí no están incluidas aquellas lecturas que vienen ya del mes anterior. Ya sabéis que os hice un tibiar de mis lecturas de septiembre, de lo que quería leer yo durante los meses de septiembre y octubre. Igual que el tibiar que os voy a enseñar ahora son lecturas que entran en el mes de octubre pero que voy a estar leyendo durante los meses de octubre y noviembre. Bien, porque yo tardo eso. Como no sea muy cortito el libro, tardo por lo menos entre mes y medio y dos meses en leerlo. Entonces tengo que hacerlo de esta manera. Primero os voy a hablar de aquellas lecturas que voy a hacer acompañada con el club de lectura de Todo lo que leo, de Yo soy todo lo que leo, que hemos cambiado de nombre. Ya os informaré de cómo va todo el tema del club de lectura porque hemos cambiado bastantes cositas. Y de entrada, primero vamos a comenzar ya la tercera parte de la trilogía del mar quebrado de Joey Abercrombie. Es una trilogía que se escogió en el mes de julio como una lectura de fantasía clásica. Ay, de fantasía moderna, perdón. Una serie o saga de fantasía moderna. Se escogió la trilogía del mar quebrado y como yo ya me había leído los dos primeros libros yo me leí lo que era la trilogía de Cazadora de hadas de Jennifer L. Armendruth. Pero este tercer libro que es media guerra lo tengo en digital, lo tengo sin leer y por lo tanto yo me sumaré a la lectura de este último libro. Así que esa es mi primera lectura que entrará en el mes de octubre. La misma semana comienza la lectura escogida por el club de lectura para el mes de octubre, que es este, Belladona. Le tengo muchísimas ganas y ya está a la venta la segunda parte de Belladona, que es Fox Globe. Por lo tanto, si nos gusta esta, decidiremos si continuamos con esa segunda parte, si la programamos para un futuro, a lo mejor para el año que viene, ya veremos por la misma fecha, o si la leemos detrás de aquellas lecturas que ya tenemos leyendo segundas partes, que entonces ya sería de cara casi casi a enero, enero del año que viene o así. Pero bueno, esa decisión la tomaremos si nos gusta o no nos gusta este libro. Todavía no sabemos cómo irá la cosa. ¿Qué lectura tenemos también? Pues tenemos nuestro Cozy Mystery, el nuevo libro de Macy Dubs, que ya está a la venta. Ya ha empezado a partir las tandas para poder pasar ya los enlaces y poder comenzar la lectura. Y bueno, deseando, deseando continuar con esta mujer. Ya sabéis que nos gusta muchísimo. Y esta lectura, más o menos, más o menos, la comenzaremos a mediados del mes de octubre, una cosita así. Otro libro que tenemos con el club de lectura es la continuación de Mi ex y otras maldiciones, que es La maldición del beso. Mi ex y otras maldiciones la leímos en Halloween del año pasado y la segunda parte la vamos a leer para Halloween de este año. O sea que va a ser maravilloso. Hasta aquí son las lecturas que tengo con el club de lectura. Bien, ahora vamos a hablar del Cozy Win y aquellas lecturas que a mí me gustaría leer, aparte de todas estas que os he comentado. Primero vamos a hablar de ese reto que tiene Evita Lecturitas, que es el Cozy Win. Y digamos que el reto no se limita solamente a lo que es leer libros. Sí que es cierto que yo también me dedico más a lo que es el tema de libros. Ya sabéis que yo no soy ni de series de televisión, ni de ver mucha televisión y de hacer comida muchísimo menos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar hacer ese reto. En primer lugar, el reto consiste en ver una serie o película ambientada o que nos dé esa sensación de Cozy, de misterio, sobrenatural, todo esto. Entonces, por un lado, por un lado, yo estoy revisionando toda la serie de sobrenatural. La tenéis por aquí, que a ver si encuentro el cartelillo y os lo puedo colgar. Y voy por la quinta temporada, o sea que tengo temporada para largo y bueno, pues la voy viendo. Y lo que sí que me gustaría ver durante todo este mes de Halloween es la serie de Sabrina, que yo la tengo muy pendiente. Yo vi los primeros capítulos, pero como no tenía Netflix ni nada, no la pude seguir. Entonces, ahora que tengo Netflix, pues puedo verme las temporadas. Creo que hay varias temporadas. Entonces, vería sobrenatural y vería Sabrina. ¿Qué más? Luego tenemos el hacer o enseñar o lo que es una receta. Y yo para esto sí que no hago ni cocina ni cosas de estas. Será la premisa que yo no alcance para poder cumplir todo el reto al completo. O sea, ya lo tengo muy asumido. Pero en caso de que me regalen alguna golosina, de que tenga algún pastel o no sé, o compré yo algo que se adapte, que se adapte más o menos a la época, pues os lo enseñaré y yo espero que cubra la premisa. Pero bueno, de momento es la premisa más floja que tengo y que probablemente no la pueda cumplir. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Los restos de esta para pasárnoslo bien y para intentar llegar a ellos. No pasa nada si no llegamos. Pero vamos a por el reto lector, que es lo que a mí más me interesa. Bien, contamos con cuatro premisas. La primera es leer un relato o un cómic ambientado o que sea tema de Halloween y tal. La segunda es la premisa más grande y la que abarca más libros, que es el de leer algún libro con algún tipo de cosa sobrenatural. O sea, que sea de vampiros, de brujas, de fantasmas, cualquier cosa, cualquier elemento sobrenatural nos serviría. Luego tendríamos el leer una lectura que esté ambientada en Halloween y por último un cozy mystery. Que nos entra cualquier tipo de cozy mystery. Bien, vamos a ver por dónde empezamos. Voy a empezar por el libro que está ambientado en Halloween. Yo soy malísima porque como no te lo ponga en la sinopsis o te haga un dibujo muy específico en la portada o lo que sea, pues no sabes si la historia transcurre en Halloween o parte de la historia transcurre en Halloween. Pero este libro, no sé, no sé si lo pone en la sinopsis o no, pero Evita ha dicho que este sí que está ambientado en Halloween. Por lo tanto, como nos entra en el club de lectura, pues yo aprovecharé y ya pondré este libro como ambientado en Halloween. Después, el cozy mystery, también os lo voy a enseñar. Nosotros vamos a leer Maisie Dobbs. También, según Evita, cualquier tipo de cozy mystery nos entraría en el reto. Por lo tanto, como nosotros leeremos este de Maisie Dobbs, yo ya daré el reto por cumplido. Pero lo que voy a intentar es meter un libro que si no me da tiempo a leerlo ahora, en octubre, directamente pasará a mi TBR de noviembre cozy. ¿Vale? Os lo enseño por aquí. Es este, el manual de panadería mágica para usar en caso de ataque. Yo creo que esto es un cozy mystery porque hay asesinato y todo de por medio con galletitas de jengibre y esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este, este cozy mystery, yo supongo que estaría más relacionado con el tema de Halloween, las fechas y tal. Entonces, mi intención, mi intención es que entre también, ¿vale? Pero ya sabéis, si este libro no consigo comenzarlo durante el mes de octubre, no os preocupéis porque volveréis a verlo en mi TBR de noviembre, porque de este año no pasa. Lo quiero leer este, este trimestre tan, tan cozy, vamos. ¿Qué más, qué más? ¿El relato o cómic? Yo no soy ni de cómic, ni de novela gráfica, ni nada de esto. De hecho, tengo poquísimos libros y lo que sí que tengo son antologías y tal. Entonces, lo que voy a hacer es cogerme una antología que tengo aquí de Alma Clásicos Ilustrados, que tiene una pintaza extraordinaria y no creo, no creo que pueda leer todos los relatos, porque no sé si hay 13 relatos o no sé cuántos, tiene bastantes relatos. Alguno ya lo tengo leído, porque hay alguno de Edgar Allan Poe que ya he leído, pero solamente con que me lea un relato de estos, pues ya me entraría para cumplir el reto, ¿vale? La antología es esta, la de relatos de fantasmas, y os puedo asegurar que la primera vez que vi que cómo brillaba esto en mi librería, que la tengo al lado de la cama, me entró un yuyu y pensé ¿qué es eso? ¿qué es eso que brilla? Y sí, sí, es que coge color de este florescente y claro, por la noche lo ves brillar y da un poquito de yuyu, lo da. Pero en fin, este intentaremos ir leyendo algún que otro relato más no solamente quedarnos en uno solo, pero bueno, uno segurísimo. Y los que me queden, pues mira, para el año que viene continuaremos con estos relatos. Ahora vamos a enseñar los libros que entran en la categoría súper amplia de que tengan elementos sobrenaturales, porque aquí me gustaría leer un montón de ellos que evidentemente no me va a dar tiempo. Primero, tengo este, que este hace días que no os lo enseño, y es que lo tenía completamente despistado. No sé dónde lo había metido, de hecho es una lectura en inglés que la hago cada semana, solamente un capitulito para tener esa cadencia y ese ritmo lector, ¿no? Y lo tenía, lo tengo completamente olvidado. Esto es un cozy mystery también, por lo tanto también me entraría en la categoría si lo leyera entero, ¿no? Pero bueno, que espero, espero podérmelo leer dentro de este año y entra dentro del tibiar, porque bueno, lo tengo que retomar. Menos mal, menos mal, creo... Ay, no, este no tomó apuntes, pero más o menos, más o menos sí que me acuerdo. Tengo más o menos la mitad leído, es bastante finito, o sea que a ver si puedo retomarlo. Y os estoy, os voy a enseñar ahora lecturas que probablemente ya hayáis visto, porque son lecturas que he comenzado en el mes de septiembre. Una es esta, las crónicas de la medianoche. Este nos entraría en la categoría de fantasmas y es una lectura que comienza en septiembre porque la segunda parte ya está a la venta y me interesa mucho saber si me va a gustar o no para continuarla. También os he estado enseñando una de las últimas novedades que entro a mis estanterías, que es esta, la de Tim McGregor, Extraños y temibles corazones, que también tiene una ambientación así como tema sobrenatural, sobre una plaga, una epidemia en un pueblecito así de cuáqueros y tiene tintes, tintes demoníacos, ¿no? Entonces es genial, es fantástico para este otoño cozy. Y este también lo comencé ya en septiembre porque era una de mis novedades y uno de mis objetivos o de nuevos retos es leerme una novedad y hasta que no la terminé no volver a comprar más. Entonces, claro, lo quería leer ya para poder comprar más libros. ¿Me entendéis, verdad? ¿Qué más he comenzado? Tengo comenzada el libro de cuento de hadas de Stephen King que lo tengo desde el año pasado en mi estantería y me lo quería leer este año. Entonces lo tengo separado por tandas y programado para que me vaya acompañando durante estos últimos meses del año. O sea que probablemente este libro me acompañe hasta Navidad o hasta fin de año, una cosita así. Pero es genial y fantástico para el reto, la premisa de elemento sobrenatural que nos dice Evita en el Cozy Wind. ¿Qué más libros quiero leer? Hasta aquí, hasta aquí yo creo que puedo, puedo intentar cumplirlos. A partir de ahora os voy a enseñar libros que también quiero leer en este Cozy Wind, pero lo tengo mal. Lo tengo mal porque ya veis que tengo muchas lecturas, más las que tengo comenzadas del mes anterior, ¿no? Entonces ya es muy complicado. Si comienzo alguna, pues evidentemente la va a seguir en noviembre y si no consigo comenzarlas, pues bueno, al menos lo he intentado y la idea, la idea es leerlos. Tengo una de brujas y una de vampiros y una de fantasmas. Mi reto, un poquito entre comillas, cuando llega el Halloween, es leerme un libro sobre los elementos básicos, como si dijésemos, de elementos sobrenaturales. Pueden ser fantasmas, demonios, casas encantadas. No tendría que faltar una lectura de vampiros y no tendría que faltar una lectura de brujas. Entonces tengo los siguientes libros. Por una parte tengo en digital, que os lo voy a poner por aquí la carátula, a ver si la encuentro. Es el del Puente de las Almas, que es el tercer libro de Cassidy Blake. Es una trilogía que comencé hace bastante tiempo. Es Middle Grade. Está muy bien y muy bien ambientada, los lugares en los que se mueve cada una. Tengo leído el primer y el segundo libro y en el tercero me quedé colgada. Son libros muy cortitos. Y este sí que me gustaría leerlo porque entra en mi reto de este año. De este año no pasa, ¿no? Este es el de sí o sí. Si lo puedo conseguir, no lo sé, pero este sí que me gustaría. ¿Qué más tengo de elementos fantasmas? Pues tengo este. Sería la continuación de la agencia Lockwood, que sería la calavera de los susurros. Ya me leí la escalera de los gritos. Ahí me entraría este, el tercero, el chico vacío, creo que es. Ya lo tengo en mi estantería. Y el cuarto y el quinto salen ahora. Uno creo que salió en septiembre, el cuarto, y el quinto sale ahora en octubre. Por lo tanto, son lecturas que me corren relativa prisa y que me gustaría, eso sí, me encantaría avanzar con ellas. Como lectura de vampiros, sí, tengo muchas, tengo muchas y muchas que me gustaría avanzar. De hecho, quería haber metido en este tibiar ciertas cosas oscuras de Silvia Moreno García, porque tengo muchísimas ganas de leerlo. Pero antes, antes, tendría que leerme este, el de la corte de los milagros, porque también su tercera parte, me leí el primero, me gustó bastante y tengo este segundo ya preparado y todo para leerlo. El tercero, si no ha salido ya a la venta, está al caer y me gustaría avanzar con el segundo. Así que mi libro escogido de vampiros sería este, el de la corte de los milagros. Y como lectura de brujas, también tengo bastantes. Tengo algunos que me interesaba verlos ahora. Tengo el de la maldición del beso, también salen brujas. O sea que por ahí vamos bien, pero, pero hace ya mucho tiempo que tengo muchas ganas de releer esta trilogía. Que, bueno, es la trilogía de las brujas de My Fair, de Anne Rice. Y, bueno, yo os enseño el primer volumen, el de la hora de las brujas. Yo lo tengo en esta colección de RBA que sacó hace mucho tiempo. Hizo toda la colección de las crónicas vampíricas. Y mirar el tocho, porque esto solamente es el primer volumen, son mil setecientas y pico páginas. Es una lectura que la estoy tirando para atrás siempre. Nunca encuentro el momento. Y yo creo, yo creo que el momento debería ser ahora. De hecho, estoy esperando a que salga en un club de lectura, que si sale ya la lectura la comenzaría con ellos, acompañada para así animarme más. Pero es una lectura que yo ya tengo leída. Como mínimo el primero, me acuerdo que lo leí. Pero digamos que solamente había leído Entrevista con el vampiro. Entonces, cuando vosotros leéis, empezáis las crónicas vampíricas, después de la primera trilogía, que es la de Entrevista con el vampiro, Lestat el vampiro y la reina de los condenados, sale un personaje con el que entiendes, comprendes, de dónde viene toda esta saga familiar de las brujas de Maifer. Y entonces yo creo que después de haber leído esa trilogía, es genial, fantástico, maravilloso leer las brujas. Bueno, de hecho, en las guías de lectura, ahora habría que, o sea, dentro de las crónicas vampíricas, habría que incluir las brujas de Maifer ahora, o sea, después de la reina de los condenados. Y lo entiendo perfectamente el por qué. Entonces, estoy esperando a ver si entra en un club de lectura y si entrara, pues lo leería con ellas. Si no entrara, probablemente lo comenzaría yo sola, aunque sea muy poco a poco, o como muy tarde, me esperaría terminar Cuento de Hadas de Stephen King. Y entonces sí que me pondría el año que viene con ella ya sí o sí. O sea, es de aquellas que si no lo comienzo este año, para enero del año que viene lo voy a leer. Pero, o sea, no lo quiero dejar porque hace ya tiempo que leí esa primera trilogía de las crónicas vampíricas y al final es que se me va a olvidar. O sea que... Pero bueno, ya veis, habéis visto que la infinidad de libros que quiero leer, evidentemente no me va a dar tiempo a todos. Es prácticamente imposible, de ahí que se llame tibiar imposible. Pero decidme vosotros en comentarios qué es lo que queréis leer durante este otoño de Halloween. Decidme también si vais a participar en el Cozy Win de Vita Lecturitas y qué libros, qué libros es lo que os gustaría más leer, ¿vale? Y si tenéis alguna recomendación, pensad que yo tengo muchos en mis estanterías que los tengo pendientes, pero si me hacéis alguna recomendación, esos libros pasarían a ser prioritarios, evidentemente. Y si no los conozco, pues yo encantadísima de tomar nota. Así que nada más, chicas. Yo espero que tengáis un Cozy Win y un otoño increíble. Que el Halloween os lo paséis muy bien, que leáis muchísimas lecturas ambientadas en este mes tan otoñal y tan especial como es Halloween. Y nada más. Nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!